Amigos milenials, me están pidiendo que explique un poco, objetivo y profesionalmente, qué está pasando con el cobre. Voy a tratar de hacerlo, ¿correcto?, pero lo voy a hacer simple. Entonces, empecemos con el gráfico que le estoy poniendo en pantalla, que está en inglés. Lo importante de este gráfico es que, si ustedes ven, en la parte izquierda superior dice PIC, que en inglés quiere decir PIC. Y abajo, si ustedes van hacia abajo, a la parte derecha del gráfico, está en 3.8670, ¿correcto? Si es que la vista no me va mal, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que este cobre llegó a esa cantidad por cada libra de peso y ha bajado a esta otra cantidad el día miércoles, pero el jueves bajó aún más a niveles de 3.70 y tantos. ¿Por qué es eso importante? Porque en el pico nosotros hemos estado vendiendo el año pasado el cobre en la misma o menor cantidad que exportábamos, porque sencillamente hemos estado llenos de huelgas de antimineros, por ejemplo en las Bambas o en Jone, y si no son antimineros son los miembros de la comunidad. Pero aún así, la exportación fue a precios tan enormes, porque este cobre costará pues un dólar, un dólar cincuenta, sacar la libra, ¿no es cierto? Y se vende a cinco. Obviamente estamos hablando de cobre refinado, la mayoría de nuestros cobres son concentrados. Pero la magnitud, la magnitud de la utilidad ha sido brutal. Tal es así que el año pasado hemos tenido récord de recaudación de parte de la Zulat por el cobre. ¿Cuál es la preocupación ahora? Que se ha venido abajo en más del 20%. Y todo indica que como la tasa de interés norteamericana está subiendo, el mercado de Wall Street está bajando y el cobre se está viniendo a pico. Y hay gente que señala que puede bajar aún más. No en el futuro, porque en el futuro se supone que el cobre va a servir para el cambio de los combustibles y para los carros eléctricos. Pero ¿cómo estará el asunto del cobre? Esta enorme huelga que hay en Chile en este momento, no solamente no ha alterado el precio para arriba, sino lo ha bajado. No quiero decir más, porque quiero simplemente vender una idea importante. A veces recibimos información y ahí queda. Y no nos dicen qué va a pasar después. Es evidente, que debería la Zulat y el gobierno estar preocupadísimos porque este precio del cobre que da impuestos. Y ojo, no le hemos puesto impuestos a las sobreganancias, que era un ofrecimiento del ministro anterior, Franke. Era fundamental porque la caja fiscal peruana está llena de cosas. Se tiene que pagar FONAVI, se tiene que pagar el 100% de las CTS, que eso sí pertenece al trabajador. Pero hay una demanda también de magisterio. Hay gente que quiere que se suba las pensiones. Pero lo más importante, y ya yo lo he señalado como inquisidor, se ha incrementado el presupuesto que se aprobó el año pasado en 20 mil millones de soles más, creyendo que el cobre se iba a mantener no solamente de 5 libras, sino más. Los dólares, 5 dólares la libra o más. Y está bajando. Y no solamente está bajando el cobre. La importación de petróleo, que en el Perú es inmensa, importamos 200 mil de los 250 mil materiales diarios que consumimos, pagaban impuestos, pagaban IGB. ¿No es cierto? Eso se ha exonerado para tratar de bajar los combustibles, que como ustedes saben, el galón extra está casi en 30 soles. Y van a dejar, ahora van a dejar de producir una serie de otras gasolinas como el 84. Entonces, la alternativa va a ser entre dos gasolinas. Menores impuestos, mayor precio de los combustibles implica inflación. Por eso es que era importante que yo les señalara y por eso les puse el gráfico. El cobre se está viniendo abajo y esto es re malo para la economía peruana, re malo para la declaración tributaria y parece ser que este gobierno le importa un pepino. Chau.